¡Hola vecinos! Bienvenidos de nuevo a Scalera of Beats. Yo soy Cris del tercero A y estoy con Edgar del sótano. Vuestro reigning, defending undisputed Scalera of Beats predictions champion. Y estamos una vez más en el sótano para hacer las predicciones de un show que veremos en poquitas horas, Clash of Champions. Esto vuelve a ser por el título, es Cris vs. Edka. Y estas predicciones no son sólo por el título, sino que también nos jugamos el castigo que salió del vídeo de Nexty UK Takeover, que os lo dejamos por aquí para que lo veáis. Vedlo un poquito porque ya sé que Nexty UK Takeover no se sigue tanto, pero vale mucho la pena. Y al final vamos a hacer maquillaje sorpresa. El que pierda tendrá que recibir un maquillaje de el ganador. Uy, venimos esta carita, maquillada. Y vamos a empezar las predicciones con el que seguramente sea el primer combate de la noche o de los primeros, el combate por el título de peso crucero entre Drew Gulak, Humberto Carrillo y Lince Dorado. De los primeros combates cruiserweights que tenemos con historia desde que empezamos el canal. Alguien atacó a Calisto, el compañero de Lince Dorado en Lucha House Party y ha habido implicaciones de que a lo mejor había sido Humberto Carrillo. A la vez Lince Dorado en unas declaraciones dijo que Humberto Carrillo sí que hace lucha libre, pero que al no tener más cara no rinde homenaje a toda la historia que le precede. Había un poquito de pique y en medio de todo esto está Drew Gulak con el título que está atacando a todo el mundo y ha recuperado como compañero a Tony Nis. Todo creo que va a acabar desarrollándose más en NXT, ya que sabemos que Tuvo Five Life deja de existir y pasa a ser cruiserweights, pero bueno, no nos liemos. Yo digo que va a retener Drew Gulak, aunque el combate va a servir para seguir con esas historias, no creo que toda, o sea, no creo que nadie le vaya a quitar todavía el título. Lleva muy poquito siendo campeón y creo que simplemente va a ser un combate para decir, mira, aquí están los cruiserweights, los vais a tener en NXT, molan un montón. Totalmente estoy de acuerdo contigo, no veo la razón por la que Drew Gulak tenga que perder un combate a tres, siempre es un poco raro, podrían dar la sorpresa y que a lo mejor a Drew Gulak lo muevan al main roster o algo así. El siguiente combate es para el Women's Tag Team Championship, las actuales campeonas que son esta pareja extraña que mola mucho verlas. Sí, y que mola porque... Me parecía que no porque no pegaban para nada. Pues que detrás de las cámaras se ve que se llevan muy bien, se ve que han tenido una amistad muy genuina y se llevan muy bien. Bueno, que son Alexa Bliss y Nikki Cross y se enfrentan a Mandy Rose y Sonya Evil. Fire and Desire. Yo creo que van a retener a Alexa y Nikki, creo que, aunque está bien que hayan conectado como tag team, pero que las están preparando para, en un tiempo, y espero que se tomen su tiempo, que tengan una buena rivalidad entre las dos. Alexa creo que ha sido siempre una buena luchadora y un muy buen personaje, pero no ha tenido nunca esa rival. Es como que las Four Horse Women, el problema con las Four Horse Women, y hablaremos de ellas, es que las han puesto en un grupo como una delito tan particular que es difícil ver rivales con gente que no sean ellas entre ellas. Y creo que esto va a ayudar bastante al desarrollo de la edición femenina, así que Alexa y Nikki. A ver, yo, y por estas cosas siempre pierdo las predicciones, porque me vuelvo loca y digo, venga, vamos para adelante con la vida, y digo cosas que sé que no van a pasar, pero y si pasa lo maravilloso que sería que ganasen Sonya y Mandy. Yo voy a decir que van a ganar Sonya y Mandy. Sonya me gusta muchísimo, y aunque Mandy, como luchadora, me parece que le falta un montón, a Sonya también, a las dos. Creo que sí que pueden seguir como tag team, pero me molaría también que hicieran algo con Nikki en solitario, no sé. Y aunque me gusta mucho este tag team, creo que Sonya y Mandy siempre las han presentado como un tag team, pero nunca han ganado nada. Seguimos con el combate por el título intercontinental, el campeón Shinsuke Nakamura, que tiene de manager ahora a Sami Zayn, contra The Miz. The Miz además está en este punto, en el que ha ganado, creo que han sido nueve campeonatos intercontinentales, nueve o ocho, eso, no lo sé. Pero bueno, el tema es que si gana uno más, supera el récord que tiene un tal Chris Jericho. Hostia, vale. Entonces está esa duda de decir, la WWE serán tan niños pequeños, o si Shinsuke va a retener, que Shinsuke lo tendría que ganar, teniendo en cuenta esta nueva pareja con Sami Zayn, que está muy bien. Yo creo que va a retener Shinsuke y que van a empezar a mover un poquito, bueno, eso es lo que ellos, pero después lo que hagan ellos, pues es otra cosa. Y que las promos que hace Sami Zayn son la leche, y ahora que ambos son heels, pues puede ser algo explosivo. Y si Shinsuke es campeón, pues ya puede petarlo este título. Yo estoy contigo también, que empiece al menos una historia con The Miz, si The Miz tiene que acabar ganando el récord, que al menos sea algo, hombre, que no sea ganando. Exacto, que no sea porque sí y ya está. El siguiente combate es el único combate de todo el pay per view, que sepamos, porque siempre anuncian después cosas de sorpresa, que no es por el título, porque Clash of Champions se llama así porque es un pay per view en el que se ponen en juego todos y cada uno de los títulos de la empresa. Menos NXT, que ya sabemos que... El main roster, sí, es main roster, sí. Y este combate, que no es por el título, es entre Eric Rowan y Roman Reigns. Es un combate sin descalificaciones. ¿Y quién crees que es el combate? Yo creo que va a ganar Eric Rowan, porque precisamente la estipulación de que es sin descalificaciones la anunciaron esta semana, no fue algo desde el principio. Y, a ver, la historia, esta no ha ido bien, todo lo que esperábamos. Empezó bastante guay, era como un poco como lo de Alistair, de Who Done It. Tuvimos una revelación un poco... Aquel doppelganger de Eric Rowan, que no se entiende. Todo muy raro, todo muy extraño. Pensaba que al menos le iba a servir a Buddy Murphy para hacer algo, pero lleva dos semanas sin aparecer tampoco. Vamos a ser positivos, un voto de esperanza, que Rowan va a ganar y va a ganar, porque le ayudará a Daniel Bryan o le ayudará a alguien que no esperamos. Una de las dos cosas. Si es Daniel Bryan, se va un poco... ¿Por qué dices? ¿Por qué haces todo esto de no, yo no te ataqué? Un poco extraño. Pero si lo que haces es que traes de vuelta a Luke Harper, sí que puedes convertir de golpe a Daniel Bryan en Face, porque en realidad Daniel Bryan es alguien que lucha por lo que él cree, tampoco está siendo especialmente Gil. No sé si me explico. Ya digo, aunque dejo claro que realmente no lo sé. O sea, no es una predicción en la que esté súper segura ese combate, porque... Porque podrían salir por peteneras. Exactamente, puede pasar cualquier cosa. Por decir algo que va a ganar Roman Reigns, porque Roman Reigns, vale, ya está. Aunque ya me cae bien, lo tengo que decir. Y ya no nos lo están metiendo ahí a cazador ahí. Y el siguiente combate es el único combate de los que nos quedan que no está involucrado en nada. Los siguientes los hemos dejado juntos porque los haremos un poco juntos, porque tienen bastante. Y es el combate por el título de los Estados Unidos entre Cedric Alexander y el campeón AJ Styles. Antes de que responda Chris, porque ya sé su respuesta, la sabemos todos, creo que va a ganar AJ, creo que va a ganar porque Cedric si gana este título sería guay que fuese una rivalidad larga y si no, que fuese otra persona. Pero tengo que decirlo AJ Styles, desde que se ha vuelto Gil está haciendo para mí el trabajo de promos de su carrera. Todo el poco carisma que tiene como Face lo gana como Gil. ¿Por qué será que está más cómodo siendo Gil? Adelante, heitea. ¿Sabes que con este señor yo tengo mis problemas personales, mis cosas? Le tengo mucha tirria, le tengo mucho asfa, no puedo con él. O sea, no puedo con él. Será muy bueno dentro del ring, pero a mí pues no me dice nada, me aburre. O sea, yo lo veo y pereza. Los fans de AJ Styles podéis encontrar a Cristina en Twitter en arroba misleitón. Esta es la primera vez que yo creo que vas a... que tienes razón, ¿vale? Que puede ocurrir. No voy a decirlo porque de mi boca no va a salir. Pero mi predicción, y es que siempre voy a perder, si hay un combate de este señor, las voy a perder por su culpa. Porque como no puedo decir que va a ganar, pues nada, yo digo que va a ganar Cedric Alexander porque es la carne a este chico. A mí Cedric la verdad es que me parece un pedazo de campeón. Hace poquito he visto el Cruiserweight Classic y me encantó el momentazo este de... Blizzard Cedric. Sí, que salió Triple H en plan... Y si no lo habéis visto, id a ver su combate contra Kota y Bushi. Sí, por fin. Porque es increíble. Y sí que es verdad que es pronto para que gane el título porque no ha tenido un feudo así pues importante ni nada. Pero yo voy a decir que gana él y ya está. El siguiente combate es por el título de parejas de SmackDown. Tenemos a los campeones que son The New Day contra The Revival. Y este combate está relacionado con otro de los combates que es... El título del combate por el WWE Championship entre Randy Orton y Kofi Kingston. El campeón. Kofi Kingston está con New Day y Randy Orton tiene ahora esta alianza con The Revival. Entonces hemos puesto estos dos combates juntos porque creemos que el resultado del uno afectará al otro y viceversa. Más o menos como va a ser con los otros cuatro que nos faltan. Yo creo que van a perder los títulos de New Day y The Revival. Van a ganar. Porque va a hacerse un poco como Foro Shadowing de decir, uy, están jodidos. Incluso puede que hasta lesionen a Xavier Woods como vimos contra Johnny Gargano en el takeover previo a que ganasen los títulos. Una lesión de rodilla o algo así. Y creo que Randy aprovechará eso con Kofi y va a ganar. O sea, que New Day va a perder los dos títulos. Porque podría ser que simplemente perdiesen y Kofi acabase como más dañado y continuase con esta historia. Pero como esta semana en SmackDown pasó como hace diez años, recrearon el momento en el que Kofi atravesó una mesa con Randy Orton hace diez años, justo antes de lo del stupid, stupid, stupid. Kofi va a perder, Randy lo va a atormentar y quizá regane el título de alguna manera. Quien quiera que le gane el título a Kofi se va a convertir en megahill. Y creo que de los que hay ahora mismo en la empresa, Randy Orton sería lo suyo. Porque no me quiero creer el rumor de que quieren darle el título a Shane McMahon. No me lo quiero creer. No me lo quiero creer. El título de parejas va a ser antes al combate y que van a ganar New Day. Entonces Kofi va a estar como contento y confiado. Y yo también digo que va a perder el título Kofi, que va a ganar Randy. Entonces a partir de ahí les puedes dar un feudo y una historia guay a las parejas. Porque es que en el main roster los tag teams los tienen como súper... Vale, pues ahora gana este, la semana siguiente te lo vuelvo a dar a ti y así. Entonces como estoy ya cansado un poco de... Que justo esto también pasa con los títulos de parejas de Rao. Porque por un lado tenemos el combate por los títulos de parejas de Rao con los campeones, Seth Rollins y Ron Strowman. Contra Don Ziegler y Robert Root, Rudolf, que ganaron un tag team turmoil. Ganaron a todos los equipos que hay de un día para otro. Se rumorea que eso sí, Paul Heyman los está poniendo juntos porque quiere darle historias a Robert Root. Pero claro, nos hemos quedado con que la historia al final acaba siendo una historia para hacer build-up al título universal. Porque aquí el drama es cómo van a coexistir Ron y Seth siendo compañeros de tag team y luego luchando juntos. Oh, y es del plan... Es que me interesa tampoco. Es que y además la han hecho mil veces esta historia. Y cada vez que la hacen la hicieron con John Cena y Shawn Michaels en WrestleMania 23. La hicieron también con MVP y Matt Hardy. Que para mí eso fue el mejor ejemplo de cómo hacer bien esta historia. Pero aquí es que no tiene ningún sentido. Seth y Ron nunca han sido amigos, entonces... Yo digo, y vuelvo a decir que esta predicción es un poco... Esta historia, las dos historias me interesan cero. O sea, no les veo ningún sentido y no me interesan. Los dos tag teams que se están jugando el título no los veo como tag teams. O sea, los han puesto simplemente a luchar juntos. No los veo... No son unos undisputed, unos strip profits que digas son tag teams. Entonces yo digo, y lo voy a decir así del tirón, que van a ganar Bron y Seth. Y que después van a ganar Seth Rollins. ¿Por qué? Pues porque Seth Rollins ya está. Yo creo que van a perder los títulos contra Rudolf porque ha sido como muy de la nada. Y si fuese realmente tan de la nada no harían un tag team nuevo. Y creo que en el combate entre ellos no va a ganar ninguno. Creo que va a aparecer The Fiend. Y va a ser un no contest. Voy a hacer una de esas predicciones locas, como tú haces. Y porque me encantaría. Me encantaría porque creo que ninguno de los dos tendría que perder. Y chiquis, vámonos. Con lo que espero que sea el main event, alguno de los dos. Porque como me pongan de main event. A ser Rollins. Si aparece The Fiend. La escalera entera, eh. Empezando por el sótano y que vaya subiendo así. Os lo prometo, es que primero de todo, noticia. Ya lo sabéis, ¿no? Pero ha vuelto Sasha Banks. Estaba ahí Natalia, medio llorando. En plan, no, he perdido. Hace un año que murió mi padre. Cosas. Aparece Sasha Banks. Después de meses, desde WrestleMania, que perdió los títulos de parejas contra las Rikonics. Que estaba desaparecida, de vuelve, vuelve. Todo el mundo, en plan, ¿what? Aparece con su cara de buena, en plan, Natalia, ven aquí, tía. Un abrazo, un abrazo. Y de golpe le hace. ¡Pam! Weak reveal. Tira la peluca lila, pelazo azul, se vuelve mala, la gente, loquísima. Recordemos que estaban en Canadá. Y es en plan, Natalia pasó a ser un afterthought. Es en plan, mátala, ¿sabes? O sea, Sasha. Y aparece mi Becky, aparece mi Becky y yo aquí dije, yo aquí dije, ay. Ya las tenemos a las cuatro. Las tenemos a las cuatro por fin. Y Becky le dice, ¿qué haces? Y Sasha dijo, pues quiero tu título. Y todo el mundo, guapísimo. Al mismo tiempo tenemos a Bayley en SmackDown de campeona. Que era la tag team champion con Sasha en su momento. Bestis. Y está ahí la Charlotte. Y Charlotte dice, ¿qué haces? Ese título me pertenece. Total, que Bayley y Becky tuvieron un... Hicieron tag team por un día. Porque son las dos campeonas, ¿vale? En un combate por parejas. Y de golpe aparece Sasha y empieza a reventar a Becky. En plan, es que te mato con una silla y papá. Y de golpe Bayley se pone en medio. Recordemos que Bayley es como la super face de siempre. Entonces le quita la silla. Y todo el mundo pensando, bueno, le está diciendo en plan, tía, cálmate. No pasa nada. Y de golpe vemos que le hace así en plan... Y empieza a reventar a Becky. Y entonces fue un poco super guay. Porque dices, mmm, se ha vuelto mala. Según ella, no. Y es lo más guay del mundo. La promo del día siguiente de Bayley de, a ver, que es que es mi amiga. Yo no me he vuelto mala. Todos me adoráis. Y el público... Y ella diciendo, estoy intentando ser un buen modelo para vuestros hijos. Súper creepy, ¿vale? Entonces todo esto nos lleva a hoy. Bueno, una parte tenemos el combate por el título de mujeres de Raw. Con la campeona, mi Becky Lynch, contra Sasha Banks. Y por el otro lado, el título de mujeres de SmackDown, la campeona Bayley contra Charlotte. Yo creo, quiero, deseo y me encantaría tener a Sasha campeona de Raw y a Bayley campeona de SmackDown. Porque Becky como campeona ha llegado a su fin. Para mí la magia de Becky como campeona se ha desvanecido. Creo que la liaron mucho con el feudo contra Lacey Evans. Igual que con Seth con Baron Corbin. Becky persiguiendo el título es mucho más interesante. Y si Sasha gana el título, para mí, Bayley tiene que ganarlo, tienen que ganar las dos. Y me encantaría, todavía más, que acaben ganándole a Alexa y a Nikki los títulos por parejas. Y sea como esta especie de power force del wrestling. Y que todo esto acabe, como bien dices tú y supongo que tú dirás también, en ese combate que esperamos todos en WrestleMania de las cuatro con una historia guay. Yo creo, y no sabéis lo que me duele, Becky Lynch va a perder el título. Va a ser lo mejor que le puede pasar a Becky, efectivamente. Y creo que Bayley va a ganar. Creo que Sasha la puede ayudar de alguna manera. Como el número de predicciones es par y queremos un ganador definitivo, vamos a dar una predicción más. Y es que como sabéis, todos los títulos están en juego, incluyendo el 24-7 Championship. Y hemos decidido predecir cuántos cambios de título va a haber. El que más se acerque el número, gana básicamente. De más o de menos, ¿no? O sea, a contar qué diferencia es, ¿vale? Siete cambios de título. Yo me voy muy arriba. Yo digo que seis. Seis cambios de título. Ahí estamos, ¿eh? Y nada más, vecinos. Estas son las predicciones de Clash of Champions. No haremos review del show, porque estos shows normalmente, tanto de Extreme Rules, no acabamos haciendo review. Pero bueno, si nos lo pedís mucho en los comentarios, quizá cae. Las siguientes predicciones que haremos sean las de Wargames. Y no os perdáis, si aún nos queda, ya nos vamos ya a noviembre. Y no os perdáis el vídeo con el castigo que colgaremos dentro de poco. Si os ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscribíos al canal y dejadnos algún comentario que nos ayuda un montón. Y si os gusta lo que hacemos en el canal, os dejamos por aquí la lista de reproducción de Wrestling en la Escalera. Y aquí abajo tenéis a Cris y a Marina peleándose con Juego de Tronos de Telltale. Yo soy Edgar del Sótano. Yo, Cris del Tercero A. Y nos vemos pronto en la Escalera Beat. Adiós.